Ahora sí, por ahí, porque lo pidió nomás Suerte, la primo El viento lo balanceaba Ay, qué recuerdo, está negro Era el cuerpo de mi padre Que tenía un brazo en el cuello Había colgado el cobijo De la rama de aquel cerro No apenas tenía diez años Cáncer y llanto de niño Pero tenía un brazo Lo supe por sus oídos Lo arrastraba a una escuela Que era de los asesinos Señor, fue el de pertenecer O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús mal donado Hijo de aquel que gozó Y el sueño podrá los motivos Por los que lo busco yo Después de todas las leyes No van a poder probarlo Tus hijos no tienen culpa Pero esto no viene a tu caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo En el paso del coyote Vaya soy mi empregado Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo En la rama de aquel cedro Lo voy a dejar colgado La muerte andaba a caballo Los secundos presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús mal donado A un beso de letras Pongó Ahí está pariente Como naciendo El árbol de la borca Con mucho gusto Pues a gente bonita De Nayarit Dicen por ahí Seguimos por ahí Y arriba Michoacán También por ahí Tenemos gente Estamos revueltos Pero bien felices Oriente Seguimos ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?